bienvenidos al canal de guilex y bueno estamos a tan solo horas de que el god of war ragnarok pueda salir ganador al mejor juego del año en los game awards pues bueno solo hay que esperar ya que es el gran favorito para ganar aunque todavía no está confirmado que gane pero bueno faltaría todavía poco tiempo después de la tienda así que lo más probable no es que salga en esta tienda sino en la siguiente si es que sale ganador sea como sea hoy conoceremos si god of war es el juego del año o no sin más recuerda que esto solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós no 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 no